Quítasela pues, córrele Oye, ¿a ti por qué te pareces esperando invitado? ¿Cómo? Oye, los condones Ay, yo no sé ¿Ya vi un otro trámite? Sí, no Amigas, estamos teniendo fallas técnicas Espérense, yo sé que van a estar viendo esto al principio del en vivo Pero espérense ¿A dónde? Es que mira Ahí me va a aparecer ¿Cómo se está? Estamos mirando, amigas A veces se, no sé, como que hay fallas técnicas Porque aparecen dos personas y hay un montón ya Es que aparece y luego aparece invitado Y a mí no cuando yo hago un en vivo No me parece invitado Ay, ya que le piquen Yo le dije anoche que le iban a picar las hormigas Y no me hizo caso ¿Y por qué no se las quitas? Son las paquetas de porquitos Allá Hola, amigas Pues aquí ando en la casa de mi hermano Mi hermano del del medio Y vamos a ser de algo Bueno, yo voy a estar haciendo Estos cientos, trescientos Mira Esperando invitado Esperando invitado Esperando invitado Yo voy a picar la carne Porque voy a estar haciendo de almorzar Voy a hacer un caldo de carne Un caldo de carne para bistec Así un caldo con papa Zanahoria Y todos los poderes Primeramente Pues me voy a lavar las manos Para que vean que sí Me las ando lavando, amigas Y ustedes ¿Qué andan haciendo, amigas? Dicen Hola, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro bien, amigas Solamente que traigo mucha, mucha tos De hecho, ahorita fui al doctor Pero estaba cerrado Ahorita vamos a volver a ir Porque Me siento muy mal No quiero ni toser Porque si pues me van a oír Toda la tos que traigo Así que mejor No lo voy a toser Si es que no me dan ganas de toser Bueno, amigas Vamos a empezar a picar la carne Ya somos trescientas Por acá Gracias por estar aquí, amigas Por andar aquí En mi en vivo Dice ¿Cómo te he sentido? Dice Mil Pues me he sentido bien de salud, amigas Gracias a Dios No me he sentido mal Solamente porque traigo tos Pero hasta ahí, amigas Y bueno, pues respecto Al video que ya miraron ayer Pues sí, amigas Pues pasó eso La verdad, como les dije Yo no me lo esperaba Y pues Miré muchos comentarios malos, amigas Y yo digo No manches Digo no manches Yo Si yo subí eso, amigas Es para compartirlo con mis seguidoras Reales Las que me apoyan Y están conmigo Siempre Y muchas Pues de las que solo Se van y se meten Para criticar, amigas Pues especularon Tantas cosas, amigas De que yo De que yo lo hice a propósito No manches, amigas La verdad Si yo fuera hecho algo A propósito Se los juro Que ni les digo Que estoy embarazada, amigas La verdad Ni les fuera contado Si yo iba a hacer otra cosa Pues para qué les iba a contar Yo que estaba embarazada Pero pues A pesar de que Salí embarazada En un mal momento, amigas Y que no fue planeado Pues yo sí tenía la ilusión Y yo se los compartí A mis seguidoras Reales Como les digo A las que me apoyan siempre Las que critican Pues no me importa Porque pues ahí se le echan a ellas Si me quieren ver Es porque ellas quieren Ahí las ando obligando A ver mis videos Yo hago videos Para mis seguidoras Reales Para las que me apoyan Porque son más Las que me apoyan Si al caso Miré como unos 10 comentarios malos Imagínense De 40 mil personas Que me ven O 30 mil Imagínense nomás Que haya 10 comentarios malos Pues imagínense Es más la gente Que me apoya Que la que me critican Entonces Otra amigas Voy a aclarar Dicen que yo solo hice Todo eso para monetizar Monetizar Yo tengo 8 meses Amigas Monetizando mi canal Cualquier video Que yo haga Tiene de 30 mil A 40 mil vistas Entonces Me pagan Lo mismo Por cualquier video Que yo haga Tiene la Cualquier video Que yo suba Tiene casi la misma Monetización Que el otro Entonces digo yo Si ustedes dicen Que yo subí Lo del embarazo Para monetizar Para qué lo haría Yo si igual Me iba a generar Las mismas vistas Que todos los otros videos No tiene lógica La verdad No tiene lógica Porque Si así fuera Amigas Yo fuera hecho Cualquier video Iba a tener Las mismas vistas Yo puedo hacer Un video Es más Si yo quiero Tener muchas vistas En un video Hago un video De limpieza extrema Que son los videos Que más vistas Generan en mi canal Los de limpieza Extrema Amigas Entonces Yo si les compartí Que estaba embarazada Fue porque yo quería Contárselo a mis seguidoras Reales A las que siempre Están conmigo Porque se los juro Amigas Yo no quería hacer Video de que estaba embarazada De hecho Mi pareja No quería que yo Les dijera nada A ustedes Y me decían No por favor No lo subas Y que no lo subas Yo tenía el video Grabado Y duró como una semana Grabado en privado El video de que estaba embarazada Yo no quería Compartírselos Amigas Bueno yo si quería Pero o sea Mi esposo no quería Entonces yo estaba Como que lo subo No lo subo Pero yo decía Ay es que yo si que sepan Que estoy embarazada Si quiero O sea A pesar de que yo sabía Que me iban a llover Miles de críticas Dije yo pues si Si me gustaría Que supieran Por lo que estoy pasando Pero muchas seguidoras Ay que tú lo hiciste Por monetizar Y que no sé Como les digo Amigas Para yo monetizar Cualquier video Que yo haga Me genera lo mismo Entonces no tiene lógica Que yo haya hecho eso Para monetizar Al contrario Amigas Dice La gente no oye feliz Es porque Tira sube No Si amigas Yo lo sé Entonces Si yo amigas Quiero Que un video Tenga Un video Mío Tenga Muchas Muchas Vistas Yo ya sé Que video Subir Voy a poner Un video De Limpieza Extrema En toda mi casa Y hago una limpieza Extrema Porque la verdad Son los videos Que más generan Vistas Los de limpieza Extrema Casi a toda la gente Que les gustan Los videos de limpieza Pues les gusta Les gusta A la mayoría de gente Les gusta mucho La limpieza Entonces Si así fuera sido Yo fuera hecho Un video de limpieza Como les digo Cualquier video Que yo haga Pues tiene las mismas Vistas De 30 mil A 40 mil Entonces No tiene lógica Y bueno Dice Se quitaron los comentarios Dice Un saludo por Alejandra Paz Un saludo Amigas Mi niña hermosa Te queremos mucho Y queremos que seas feliz Y tus niños Saludos y bendiciones Desde Texas Gracias Miri Lupis Por andar aquí Vas a subir video ahora No creo que hoy suba video Amigas Tengo uno De festejo de mi abuela Pero lo voy a subir Hasta mañana Ocupo editarlo ahora Y subirlo ahorita ¿Cómo están? Mis niños Aquí andan jugando Amigas Andan en el patio Aquí Aquí en la casa De mi hermano Estoy cortando carne Miren Porque quiero hacer comida Bueno Vamos a tocar otro punto Otro punto Lo que pasó con mi embarazo Amigas Otra Muchos me dijeron Ay que estás muy feliz De que no había bebé De que no se te logró Y que no sé Amigas Yo no sabía que esto Me iba a pasar Jamás en mi vida Me había pasado esto A mí Yo tuve tres hijos Y de los tres hijos Amigas Todo bien con mis embarazos Entonces Como les digo Yo nunca me imaginé Que en un cuarto embarazo Me fuera a pasar esto Nunca Nunca me imaginé Porque no me había pasado Nada similar Como les digo Si yo amigas Me fuera querido Hacer otra cosa Como muchas piensan Ni les digo Que estoy embarazada Amigas Me callo la boca No les digo Que estoy embarazada Hago lo que voy a hacer Y nadie se dio cuenta Todo por debajo del agua Pero si yo Dí a conocer mi embarazo En redes Aquí en YouTube Fue porque yo tenía Mucha ilusión Yo se los quería Compartir con ustedes A pesar de la situación En la que yo estaba Yo se los quería compartir Con mis seguidoras Reales Las que me apoyan Y siempre están ahí Y la verdad Como les digo Amigas Que fuera un hijo ¿Eh? He hecho Con la mía ¿Tiene embarazada? Sí, pero Le escribí en lo máximo De la plantilla Sí, para hacer eso Ya para hacer la casa Como les digo Amigas Que fuera un hijo No planeado Y no deseado Como dicen No quita que no Lo fuera a querer Porque pues Como yo miré En el Facebook Un meme que decía Bueno Mi hijo no fue Planeado por mí Pero fue planeado De Dios Para mí Entonces No fue planeado Por mí Pero fue planeado Por Dios Para mí Pero pues Lamentablemente Amigas No se logró Como quien dice Amigas Pues no ¿Cómo les diré? Pues me dijo El ginecólogo Que era un saquito Se llama Embarazo Endrométrico Algo así No sé cómo Me dijo el doctor Entonces La verdad Sí, amigas Sí me saqué Mucho de onda Me quedé así Porque pues Sí es cierto Amigas Como les digo Pues yo nunca Me esperé esto Que me fuera a pasar Entonces Pues como Les grabé Con el ginecólogo Fui con el ginecólogo Y todo Y les grabé Cuando Es más Hasta estaba la pantalla Y todo Ahí salía Como el saquito Deforme Me dijo El ginecólogo La verdad Yo iba ilusionada Amigas Cuando fui al ginecólogo Yo dije Ay me van a enseñar El corazón Me van a enseñar Ya pues Algo Porque si se acuerdan En el primer Ginecólogo Que fui Que tenía como Tres semanas No me miró nada Y tampoco Escuché el corazón Según me dijo El doctor El primero Con el que fui Que no se veía nada Y que no se escuchaba El corazón Que porque Estaba muy pequeño Y que todavía No se implantaba Algo así Me dijo El ginecólogo Bueno Me esperé A que pasaran Una semana y media Casi dos Que fue ahora Hace como Tres, cuatro días Que fui A un nuevo ginecólogo Dije yo Pues a lo mejor Ya se va a ver el bebé Dije Ya voy a ver Qué ondas De frecuencia cardíaca Yo Pero como Le digo Hasta salgo en el video Diciendo Pero como Y me dice El doctor No me dice Pues no hay nada Me dice yo Así me quedé Amigas La verdad Así me quedé Así como Sí sentí raro Amigas La verdad Porque como les digo Nunca me había pasado eso Nunca me había pasado eso Y pues me dijo El doctor Este Me dice No No Dice Te vamos a dormir Me dice Vamos a aspirar Está vacía Me dice Tenía miedo Y le dije al doctor Ay doctor Le dije Póngame cita Para otro día Le dije Yo estaba muy nerviosa Amigas Y me dice No, no, no No, no Me dice Es ya No me quitan el video Con el cuchillo No me quitan La deja con el cuchillo Me dice El ginecólogo Es ya O ya Y yo estaba bien nerviosa Amigas No tuve ni chance De De hacer una llamada Ni nada Y me dice El ginecólogo Pues es tanto Me dice Me cobró Siempre me cobró Una cantidad Pues considerable Tampoco no mucho Pero sí me cobró Pues carito Amigas Entonces Me dice que Si yo no me hacía Ese procedimiento Pues me podía infectar Y que iban a pasar Los días Y Dios guarde Y que no sé qué Y pues bueno Amigas Por último Que me equipé Para el quirófano Y yo estaba ahí Pensativa Y me dice Y que yo no miré Que le hayas llorado A tu bebé Y que no le lloraste No tengo que salir Enfrente de la cámara Llorando Para que ustedes Me crean ¿Verdad? Porque muchas Ay que no estás llorando Y que no te veo feliz Te veo muy feliz Y que no sé qué Miren amigas Me dijo el doctor Que no había bebé No se formó Ni siquiera el corazón Amigas No se formó Nada Nada Nomás era el saquito Gestional Pero adentro del saquito No había nada 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 No había ningún embrión No se formó No se desarrolló ¿Qué pasó? No sé Amigas La verdad ¿Por qué no me acompañó Mi esposo ese día? Porque él estaba trabajando Cuando yo me fui Y pues como les digo amigas Yo iba a chequeo Yo iba a buscar sonido Yo iba a ver el corazón Iba a ver cómo estaba Creciendo Pero pues Me Me cayó de sorpresa La verdad Nunca despedé Que me fuera a decir eso Pues el doctor Amigas De que ya métete Y que apúrate Y que esto Y que lo otro Y que lo otro Y que lo otro Y pues Ahora voy a cortar las papas Quédate viviendo Cerca de tu familia Si eres muy feliz Además tu salud Mejorará mucho Sí amigas Es lo que ando pensando Yo jamás tuve ningún sangrado Jamás Hasta ahorita No he sangrado nada Si se me fuera salido Amigas Por culpa del ropero Yo fuera Tenía un sangrero O me fuera Se me fuera salido Pero no se me salió Nada amigas A mí Nada nada Como les digo Yo fui a chequeo Con el ginecólogo A ultrasonido Y el mismo ginecólogo Me dijo Que no había nada Que nomás estaba El puro saquito No sé amigas Pero hay tanta gente Tan ignorante Que no saben Nada de esos temas Y dice Entonces el bebé Me dijo una ¿Por qué estabas embarazada? Nos estabas echando mentiras Y yo Diosito ¿Por qué? ¿Por qué? No manches Dije No manches No No investigan Que no haya tenido bebé En mi saco gestional No quiere decir Que no estaba embarazada O sea Estaba embarazada Porque tenía saco gestional Pero no se formó el embrión Entonces me dijo una Pues ¿Por qué la prueba Te salió positiva Si no tenías bebé? Tenía náuseas Porque es la misma hormona La misma hormona Que traes en el cuerpo Es de embarazo Aunque no haya habido bebé Porque sí se estaba formando Un saco gestional Pero no sé ¿Por qué amigas Cintia? ¿Se está trabando mucho? ¿A poco sí Se está trabando mucho amigas? ¿Ya no se trabó? ¿O sí se trabó? Te fueras esperado Hasta las ocho semanas Pues fíjense que sí amiga La verdad Les voy a decir algo Ahí sí les voy a decir algo Ahí sí me quedo pensando amigas Me quedo pensando Digo Si es cierto Digo Pues la verdad Yo no busqué A ver el doctor Y fue muy Yo no busqué Otras opiniones Amigas Así que sí me quedo También a lo mejor Yo en eso Fallé Pero pues la verdad Amigas Yo nunca O sea No me pasó por la cabeza A dudar del doctor Porque la verdad Con el ginecólogo Que fui Es uno de los mejores Ginecólogos de esa ciudad Amigas Es muy famoso Es muy recomendado El ginecólogo Es muy bueno En lo que hace En su trabajo De ginecología Y entonces yo nunca dudé De su palabra Amigas Cuando él me dijo Mira Yo tal Le pregunté dos veces Pero seguro Le dije que no hay Frecuencia cardíaca No Me dijo Mira Me dijo Tienes Casi siete semanas Me dijo Tienes seis semanas Y media Es para que Escuchara el corazón Me dice Y no se oye No hay latido No hay frecuencia Aparte La bolsita Me dijo La bolsita Me dice Debe de ser una bolita Así redondita Y tu bolsita Como si fuera Una pelota Ponchada Así estaba Y mi saquito Gestionado Me dijo Está deforme Me dice No se formó Y como tiene Seis semanas Y media Me dijo Es para que El embrión Me dijo Ya midiera Me dijo De perdida Un centímetro O casi dos centímetros Me dice Entonces No Pide tu bebé Un centímetro Me dice No se desarrolló Nada Adentro Está vacío El saquito O sea No se desarrolló No se te Y no sé Por qué Amigas No se Nos pasó Me pasó eso Se traba mucho Dice mi cuñada También Amigas Se traba el video Amiga Segura Mira Mírate Mírate Dice No ves Explicaciones De nada Amiga Si amigas Ya no voy a ver Explicaciones Ya es la última vez Que hablo Se los juro Es la última vez Que hablo Del tema Yo lo hice Por compartirles Mi embarazo A mis seguidoras Reales Como les digo A las que me apoyan A las que siempre Me han echado ánimos Porque una Ayer estaba peleando Con una mujer Que me dice Ay me dice Es que tú tienes Que aguantarte Todo lo que te digamos Porque tú Pones tu vida Y que aguántate No, no, no Le dije Yo no tengo Por qué estar aguantando Comentarios Le dije De gente Irrespetuosa Si tú me haces Un comentario Con respeto Le dije Yo te lo voy a contestar Con todo el respeto Del mundo O hasta te voy a poner Porque a mí me han hecho Críticas constructivas O me dan consejos Por mi bien Pero Se ve la manera En la que te los dan Y yo les pongo Muchas gracias amigas Eso haré Le echaré ganas Por mis hijos Y así Se nota amigas Cuando es un comentario Constructivo O un comentario Para bien tuyo Pero esa gente Que critica amigas No hace comentarios Para tu bien Hace comentarios malos Me pone Me pone una Que según Era mi seguidora Y que no sé qué Isabel no sé qué Pero tenía un muñequito Como de nieve No sé cómo sea Superfrir Isabel Padilla Algo así Me dice Ay dice Pues tú Qué bueno que te pasó eso Si tú ni lo querías Ni tu esposo Fue lo mejor Y que alegre Deberías estar Y que no sé qué Y así Cosas así Y luego dice Ay dijo Nos traes vueltas locas Primero dijiste Que estabas embarazada Y luego que ya no Y luego que esto Y yo no manches Dije mira Si eres mi seguidora Le dije Pero te voy a bloquear Porque una seguidora No te va a decir eso De que Ay Ni tú ni tu marido Lo querían Alégrate Y que no sé qué Entonces yo digo No manches Digo Ellas no saben Ni qué pasa Amigas No saben Ni qué Pex Nomás hablan Por hablar No manches Amigas Como les dije Que no fuera planeado No quería decir Que no lo fuera a querer Amigas Porque pues como les digo No fue planeado Pero pues El bebé ahí ya estaba O sea Ya estaba el embarazo Yo ya lo estaba Asimilando Y yo les hice Un video Y les dije Que estaba muy confundida Porque es normal Amigas Estar confundida Es normal sentirte Así porque pues así Estoy embarazada O sea Yo lo estaba Asimilando Amigas Mi embarazo Lo estaba Asimilando Estaba viendo Que iba a ser En un futuro Estaba así como Proponiéndome cosas En mi cabeza Pero pues bueno Amigas Como les dije Por algo Pasan las cosas Y pues Si no se logró Amigas Si no se dio Pues qué voy a hacer Ahora pues Solamente queda Pues echarles ganas Que ¿Qué pasó? Dice Sí amiga Gracias Lipsy Chabala Un embarazo Tópico El embrión Se desorrió Era un famoso Era un Era como se llama Un embarazo Embriónico Embro Embrónico Algo así Era el embarazo Búscalo en internet Amigas Si no me creen Ay no amigas De hecho Allá en mi casa En Agua Prieta Dejé el papel Amigas Que me dieron Llegando y llegando Se los voy a enseñar Para que vean Hasta una me puso Ay que son mentiras Y que no sé qué Amigas Como voy a echar mentiras Con algo así Como les digo Por monetizar No lo hice Porque yo Tengo ocho meses Monetizando Y cualquier video Que yo haga Como les digo Me genera Vistas Y me genera La misma cantidad De dinero El video Fue por compartirlo Con mis seguidoras Reales Las que me apoyan Pero pues Ya no voy a decir Casi nada De mi vida Porque muchas Se ofenden Que yo les cuente Está bien Si quieren Que yo les oculte Cosas Pues las voy a ocultar Entonces ya no les voy a contar Nada Me voy a hacer Como que la que no sé Bueno Es lo que voy a hacer Amigas Porque a muchas Bueno yo sé que Mis ciudades reales No Pero las criticonas Ahí nomás andan Amigas Viendo a ver Que ven Para estar ahí Molestando ¿Y la basura Es una bolsa? Extrema No hagas caso A los malos comentarios Y tu cuñada Y dice Ahí anda lavando Amigas Estamos Yo si te creo Amiga Mi hermana Le pasó igual Embarazón Se formó Solamente Me fue muy mal Andaba muriendo Si amigas Si amigas Yo sé Como les dije Cuando el doctor Me dijo Que yo me podía Infectar Y que me podía Complicar Si no lo hacía Ya en el momento Las Respiración Pues yo pensé Dije No pues Pues ni modo Prefiero mi salud Amigas Porque pues Tengo otros Tres hijos Que me esperan Entonces una También me dijo Te fueras esperado Y que no sé qué ¿A qué me ibas a esperar Amiga? Le dije A que me infectara A que fuera Me complicara de salud O sea Amigas Amigas Estoy agitada Porque traigo mucha tos Ah caray Ocho meses Que monetizabas Tienes poco Casi un año De hecho Tienes Un video Tengo Monetizando Desde febrero Pero me empezaron A pagar En marzo Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Septiembre Octubre Noviembre Tengo Ocho meses Monetizando El calor Y mis videos Que más me generan A mi vistas Y tráfico Y un poquito más De dinero Amigas Son los de limpieza Extrema Si yo quisiera Monetizar Y ganar dinero Todos los días Hago un video De limpieza Extrema Lavando el baño Lavando ¿Por qué? Porque a mi Se Vieron Diciendo El primer Pago Pues así Amigas Que has Pasado Por mucho Si Cámbial Amigas Solamente Gente Ignorante Ajá Es gente Ignorante Que no Sabe Nada Amigas ¿Dónde Está mi Con Apófilo? Me pasa el Número De 7 Camacho Amigas No podemos Dar el Número Ya Dimos A muchas Amigas Si Amigas Pues ya Miren Estrometo Aquí En la Cámara Amigas Le voy A echar Muchas Ganas A mi Canal Le voy A echar Muchas Ganas Por Mis Hijos Ya Me voy A empezar A comprar Muebles Amigas Que es Lo que Ustedes Quieren Ver En mi Canal Que ya Me compré Muebles Si Amiga Sinceramente Yo no Me compraba Muebles No Me he Comprado Nada Por lo Mismo Que mi Situación En mi Relación Está Como así Entonces Yo no Sabía Si me Iba A quedar Allá Si me Iba A quedar Aquí Entonces Yo Pensé Amigas Dije Bueno Si me Llevo De Muebles Mi Casa Acá En Agua Prieta Donde Estoy Y al Rato Me Peleo Con El Marío Porque Andábamos Con Problemas Y ¿Cómo Le voy A hacer? Dije Yo Para traerme Todos Los Muebles Para Acá Por eso Yo no Me había Comprado Muebles Amigas Porque No Sabía Sinceramente Que Iba A Pasar Pues Con Mi Relación Dice Si Amiga Porque Desde tu Separación Todo Cambió Si Amigas Cambió Siempre Dice Eso No Amigas No Siempre Digo Eso Si Amigas Yo sé Que Los Acostumbre Tanto Todos Los Días Subí Un Video Si Y Un Video No Pero Si Amigas Solamente Fue el Mes de Septiembre Que Dejé De subir Videos Septiembre Ahorita En octubre Le he echado Ganas Un poquito Más He subido Más Videos Pero Ya Amigas Todo Noviembre Voy a Ponerme Otra Vez Con Pero Si Amigas Si Si Yo sé Que Si Paola Si Paola Si Está Entra Es que Tampoco Quieras Oír Puros Comentarios Bonitos Mira Betty Pero Yo No Quiero Oír Puros Comentarios Bonitos Está Bien Tanderme Críticas Pero Constructivas Si Tú Vienes Betty Y Me Dices Paola Miren Es Que Estás Haciendo Esto Mal Deberías De Cambiar En Este Aspecto Paola Mira Así Así Ay Que Bien Mira Ella se Está Dando Cuenta De Que Estoy Mal En Esto Me Está Dando Un Comentario Una Crítica Constructiva Pues Que Es Mira Betty Me Está Dando Una Crítica Constructiva Si Es Cierto Amiga Gracias Si Cierto Tienes Razón Pues Ya Voy a Cambiar En Eso Porque Si Cierto Tienes Razón Me Veneno Estás Tirando Todo Tu Veneno Estudidoras Mías Que Me Aprecian Me Regañan Si Cierto Pero Son Críticas Constructivas Me Jalan Las Orejas Con Respeto Nunca Me Andan Hiciendo Groserías Ni Se Andan Metiendo Con Mi Físico Ni Con Mis Hijos Ni Con Esto Ni Con Otro Esos Son Críticas Constructivas Entonces Como Les Digo Si Tú Vienes Y Me Dices Ay Que Vieja Así Que Así De Buena Manera Si Tú No Me Estás Diciendo Un Comentario De Buena Manera Como Yo Les Digo Respeto A Quien Respeto Se Merece Gracias A Dios Mis Seguidoras Lindas Bonitas Que Andan Por Aquí Me Ponen Comentarios Y Me Han Jalado Las Orejas Pero Me Lo Han Dicho De Buena Manera Y Con Respeto Y Yo Les Contesto Con Respeto No Se Confundan No Quiero Puros Comentarios Bonitos Yo Quiero Todo Tipo De Comentarios Pero Respeto Amigas Todos Merecemos Respeto Con Que Youtuber Te Gustaría Colaborar Pues Con Muchas Amigas Con Muchas Solo Bloquea A Esas Personas Y Otra Me Dijo Una Tú Tienes Que Aguantar Todo Lo Que Te Digamos Dijo Porque Gracias A Nosotras Comes Me Dijo Gracias A Mí Comes No 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 Mira Chiquita Le Gracias A Ti No Como Gracias A Mi Esfuerzo Le Dije Gracias A Mi Trabajo Porque Yo Le Dije Si no Hiciera Videos Nadie Los Vería Si Yo Hago Videos Le Dije Es Porque Me Gusta Por También Porque Es Parte De Mi Trabajo Porque También Me Paga Así Estaba Diciendo No Que Por Mí Comes Y Que Déjate Que Yo Te Diga Todo Lo Que Tú Quieras Y Yo Yo Creo Amigas Que Ver Mis Anuncios La Verdad Yo Siempre Se los He Agradecido Yo Les Digo Gracias A Mis Seguidoras Hermosas Que Ven Mis Videos Si Es Cierto Gracias A Que Ven Mis Videos También Monetizo Todo Conlleva Amigas Mi Esfuerzo Y También Las Vistas Pero Si Yo No Hiciera Videos No Hubiera Vistas Entonces También Gracias A mi Esfuerzo Amigas Gracias A mi Dedicación En Los Videos No Nomás Es Gracias A las Que Me Están Ahí Criticando Porque Se los Juro Amigas Que Las Que Me Critican Se Los Juro Que Ni Ven Mis Amigas Pero Ni Miran Mis Anuncios Yo Creo Que Ni Los Miran Nomás Le pican Omitir Nomás Por Andar Tirando Su Veneno Entonces Mis Seguidoras Bonitas Las Que Si Me Aprecian Y Si Me Quieren Gracias Por Todo El Apoyo Que Me Dan Gracias Por Ver Mis Anuncios A ellas Si les puedo Decir Que Ay Mira 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 Se Le Cayó El Vaso Con Agua Ay Que Cochina Ay No Otro Anuncio Ay Omitir Omitir Gracias A ella Yo No Comio Gracias A la Criticona Que Está Ahí Nomás De Metiche No Yo Les Agradezco A mis Seguidoras Porque Ellas Gracias A mis Seguidoras Fieles Y A las Que Si Son Mis Seguidoras A A ellas Si A ellas Si Se Los Cremos Pues Vamos Apoyar Y Quedas Una Chingona Y Te Vamos A Apoyar Si 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 Dice Amigas Por Andar En El Chisme Ni Hecho Comida Pues Así Amigas Así Me Dijo La Mujer A Ver Ay Que Gracias Porque Los Videos Amigas Hacer Videos No Es Fácil Hacer Videos También Es Muy Difícil La Verdad Es Bien Difícil Hacer Video Yo No Amigas Ya No Amigas Yo Les quiero contar El pleito Que Tenía Ayer Con Las Seguidoras Y Les voy a decir Una Cosa Amigas Cosa Amigas Youtube Amigas Youtube Ya No Se Puede Bloquear A Los Usuarios Ya No Se Le Pueden Bloquear Ahora Nomás Creo Que Se Omiten Los Comentarios O Sea Le Picas Al Comentario Y Le Pones Omitir Comentario Y Futuros Comentarios O sea Yo Ya No Voy A Mirar Los Comentarios De La Gente Esa Pero Si Van A Poder Seguir Viendo Mis Videos Youtube Ya No Te Da De 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 Amiga Les Voy A Contar Otra Cosa No 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 Se Que Me Noten Raro Pero Si Me Ven Algo Raro Y Diferente Verdad Que Me Ven Raro Amigas Díganme Que Me Ven Raro En Mi Familia Para Que Si Amigas Hola Dice Karen Arroyo Lucharán Por La Familia Todas Pasamos Por Cosas Por Cosas Así Que Pues Amigas Pues Ando Igual Ando Igual Aquí Estamos Todas Fieles Dice Merecen Llevas Media Hora Magali Dice Si Si Amigas Ya Ya Vamos Hinchada Tita Vlogs Latinaste No sé Si sea Por Lo Que Me Pasó Amigas Pero Me Noto Más Hinchada La Cara Me Noto Como Más Gordita O Será Que También Comí Mucho Este Pues Estas Semanas Que Me Enteré Que Estuve Embarazada Me Enteré Que Estaba Embarazada Como Tres Semanas Supe Que Estaba Embarazada O sea Desde Que Me 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 Daba Un Hambre Amigas Pero A mí Me La Llevaba Come 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 Como Que Me Daba Ansiedad El Estar Comiendo Y Comiendo Comía En la Mañana Desayunaba Y a la Hora Ya Tenía Mucha Hambre Comía Y a la Hora Otra Vez Y Así Amigas Me Daba Mucha Mucha Hambre Toby ¿Quién Lo Está Cuidando? Toby Ya está En la Casa Con Papá Amigas Y Mi Esposo Te Conozco Flaquita Si me Miran La Cara Hinchada Amigas O Me La Más Gordita Ustedes Que Dicen No Porque Es La Anestesia Ah Si Noté Eso Amigas Si Noté Eso Amigas Porque Ay Amigas Les voy a contar Lo que me pasó En el quirófano Pues Resulta Amigas Que me dieron La bata Pues Como vieron Ahí En el Video Me dieron La bata Y me dijeron Pues Vete Para El baño Y que Quítatela Y yo Ahí Toda Nerviosa Y pues No Creen Amigas Que andaba Alucinando Con la Anestesia Estaba Un Habladero Amigas Pero Habladero Como Sonámbula Cuando me Desperté De la Anestesia Es normal Amigas Que pase Eso De que Deliren Cuando Están Reviviendo O volviendo De la Anestesia Pues Yo creo Que si Amigas También Siento El estómago Lo traigo Muy Inflamado Y me Dice Mi mamá Que es Por lo Mismo Que porque La matriz Me agarró Aire O sea Si fuera Tenido Como tipo Un parto ¿Verdad? Entonces Me dicen Que Igual Me tengo Que fajar Y que tengo Que guardar Como cuarentena O algo así ¿Verdad? La verdad No El doctor No me dio Cuidados No me dio Nada De hecho Iba a volver Al siguiente día A ir con el doctor Pero fui Y no estaba El doctor Hasta Ahora lunes Iba a tener Consultas Entonces Pues ya no he ido Porque ando por acá En Navajo Se va a poner Hinchada Por la anestesia Te digo Porque así me pasó Cuando perdí a mi bebé Si es normal Por la anestesia Dice Si amigas Ando bien hinchada De la cara Llega en Navajo Así hinchada Y me dice Mis hermanos Ay como has subido De peso Me dice mi hermano Se miro más gordita Y yo me quedé así No te sientas mal Paola No había bebé Echale muchas ganas Y si ya no se puede Con la pareja Pues ni más Tú bien Con tus niños Gracias amiga Si amigas Pues Es lo que Es lo que me quedo Si digo Pues Pues bueno Pues no había bebé No había ni corazón No había nada Amigas Entonces pues Pues no sé Amigas Y se sube El video De la fiesta Amigas Si al rato Lo voy a editar Y lo voy a subir Mañana Yo creo Pero si amigas Me siento muy hinchada De la cara De los pies También De hecho Bueno Me las voy a contar Aquí me pusieron La anestesia En este Aquí está Aquí está Me pusieron la aguja Me pusieron una aguja Así amigas Grandotota Y yo pensé Amigas Yo pensé Que me iban a anestesiar Nomás de la cintura Para abajo Porque mis cesáreas De mis hijas Fueron cesáreas De mis dos hijas Me anestesiaron Solamente Aquí en la columna Y se me durmió Como que esto Pero De este De este embarazo Amigas Me dijo La muchacha Te vamos a anestesiar Te vamos a meter Por aquí la anestesia Me pusieron Como una aguja Y con un catéter No sé cómo se llama Cuando te meten El medicamento Por la vena Así como que se mete Por la vena Entonces Trajo una jeringa Así como llenita De algo blanco Y me la empezó A poner ahí Y le dije Yo qué es esto Le dije No vean Me costó la anestesia Le dije Ay no Tenía mucho miedo Amigas Y me dice Te vas a dormir Me dice Te has hecho De la que el Toby Te tira No entendía Amigas Dice Fájate Toma té de manzanilla Y té de árnica Es como igual Como a dar a luz Es lo que me dijeron Porque fue un procedimiento En la matriz Bueno amigas Me estaban metiendo Ese líquido blanco Que pues era la anestesia Y como que se me iba Poniendo el brazo Como entumido Se me empezó Entumido el brazo Se me empezó Entumido el brazo Y de repente Fui mirando como Así como que Se hubiera mareado Me fui mareando Me fui mareando Y de repente Ya no supe nada De mi amigas Nunca en mi vida Se los juro Nunca me habían puesto Anestesia de todo El cuerpo No sé por qué Me pusieron anestesia De todo el cuerpo Yo pensé que me iban a poner Nomás de la cintura Para abajo Pero pues no fue así Amigas Si se te mira Más hinchada la cara No estás gordita Tu cuerpo Tarda en sacar la anestesia Toma mucha agua O té de manzanilla Y más que fue Anestesia de todo el cuerpo Amigas Porque como les digo Nunca me han anestesiado Toda Cuídate Mucho Chula Te queremos Dice Yari Te esperamos Gracias Yari Hermosa Gracias por andar aquí Amigas Ya sabes que también Te quiero mucho De hecho Yari Fue la que me acompañó Cuando me hice la prueba De embarazo Si les dije en el video ¿Verdad? Yari me acompañó Y pues así amigas Y cuando yo volví De la anestesia Volví Igual volví así como Atalantada Me estaba despertando Pero se los juro Amigas Que hablé tantas locuras Muchas cosas Hablé en la anestesia Sí Y que me voy a operar La nariz Eso decía Yo me acuerdo que dije Ya me voy a poder Operar la nariz Sí Porque ya me Ya me quedó Que estaba delirando Amigas Hablando tantas cosas Ah Qué vergüenza Me acuerdo que me dijo La muchacha Porque sí recuerdo Yo como que estaba Como Como si estuviera borracha Así como sonámbula Estaba como sonámbula Así como borracha Y pues me estaban subiendo La ropa interior El calzón Me lo estaba poniendo La enfermera Y yo le dije Les gusta mi calzón De abuelita Y que no sé qué Hay tantas cosas Les dije Porque trae un calzón De abuelita Sí es cierto Trae un calzón De abuelita Ay no Qué vergüenza Me vieron hasta el calzón Ay no Qué oso Qué oso amigas Me vieron todo Amigas Y yo no iba ni rasurada No iba ni depilada No iba nada Porque yo no sabía Que me iba a pasar eso Amigas Si fuera sabido Que me fuera ahí Depilado Pero no amigas Así me fui Así mero Qué vergüenza Pero pues ni modo Yo estaba dormida Ni sentí Ni miré Ni miré Si me miraba o no Ay me dio mucha vergüenza Es impunitivo Ahora me voy a operar Dice ¿Cuándo compras camas Para tus hijos? Pues Yo creo que ya Amigas Es que Es que ya tenía La casa que iba a rentar Amigas Ya la tenía Tenía las llaves Pero pues como no Me pude cambiar Amigas Pasé la casa De hecho Yari Aquí anda No me va a dejar mentir Le pasé a ella Las llaves Porque Yari Pues si tiene carro Amigas Y ella sí se va a poder Ir a la casa Por el favor de Dios Pues ella se las va a mostrar Te hicieron Te la hicieron Sí amiga Me la vieron así Me la vieron así Así Qué vergüenza Sí amiga La verdad Sí qué vergüenza Pues yo no sabía Que iba eso Amigas Si yo fuera sabido Amigas Si me hubieran puesto Una cita Mira pues Tal día 20 Vamos a hacer esto Porque lo necesitas Pues yo me hubiera ido Ahí depilada Pero yo no sabía Amigas Me agarraron de sorpresa Y me dijeron Métete ya al quirófano Es urgente Es rápido Porque te puedes infectar Y que no sé qué Entonces yo me metí Como de urgencia Al quirófano De urgencia Me metieron Entonces No tuve ni chance De hacerme nada Dice No mi esposo No estuvo conmigo Amigas Como les digo Todo fue rápido Él no estaba Él andaba trabajando No no estuvo conmigo Amigas No estuvo conmigo No estuvo Son cosas que pasan Tranquilas Pues sí amiga Yo que iba a saber También que me iba a pasar eso Y de hecho No sé amigas Si me haga otra prueba De embarazo No sé si ya salga negativa Porque pues ya Me aspiraron el saquito Me aspiraron todo No sé si Ya me puedo hacer una prueba Llegando a Agua Prieta Sonora Voy a ir Otra vez Con el ginecólogo Porque le pagué Amigas Una cantidad de dinero Me cobró una cantidad fuerte Y me bajó el precio Porque Le dije Pues la verdad doctor No traje Porque me dijo ¿Y cuánto me va a cobrar? Cuando me dijo No pues que una aspiración ¿Y cuánto me va a cobrar? Le dije No pues que tanto Me dijo Y yo me quedé así Fies amigas Y le dije al doctor Ay oiga Le dije Nomás traigo tanto Le dije La verdad no traigo tanto Tanto Nomás traigo tanto Pues bueno Me dijo Me lo bajó Me bajó un precio Y ya Se quedó ahí Entonces Entonces Por ese precio que pagué También va incluida Otra consulta Por ejemplo Después del procedimiento Que me hizo el doctor Me dijo Mañana vienes Me dijo Te voy a checar Te voy a hacer otro ultrasonido Te voy a checar Y que no sé qué Pero ya Fui otro día Y me dijo La asistente del doctor Que el doctor no había ido Que fuera Hasta hoy lunes Pero pues no estoy allá Amigas Así que no Ahorita pues no he ido Ocupo que cuando me vuelva a ir Vuelva a ir con el doctor Para que me cheque Porque pues como les dije Ya le pagué Va todo incluido en la consulta Dice Tengo Habías comentado Que la persona Con la que Dice Estaba embarazada Pues la verdad No sé Amigas La muchacha Pues sí está embarazada Tiene como seis meses Pero está Está casada Amigas Tiene marido Entonces yo no sé Amigas Si hay una posibilidad De que sea O no sea Pero sí está embarazada Sí está embarazada Pero pues tiene marido La muchacha Amigas Está casada Está casada Pero pues no sé No sé la verdad Amigas Ya la pagué Ya está La verdad Aprender No estaba Si duró un ching Un montón Ya estaba Que me quemó Consumiendo Dice ¿Cuándo te cobró El ginecólogo? Pues amigas Me cobraba Diez mil pesos Me cobraba Diez mil pesos Amigas Y me lo bajó A ocho mil pesos Mexicanos A ese precio Me lo bajó Ya les voy a decir La verdad Me cobró diez mil Pero me lo bajó A ocho mil Mexicanos No sé cómo O sea en su país Dice Qué muchacha Está embarazada Dice Mete a los niños Ahí a estudiar Ya no vuelvo a San Aguapete Dice Gaby Pues sí lo estoy pensando Gaby Dice Quédate en la Aguajua Sí me gustaría Quedarme en la Aguajua Amigas Pero como he dado cuenta Que en la casa De mi mamá Amigas Vive mi cuñada Entonces la casa La casa no está arreglada Amigas Y si yo quiero Yo sí me quiero venir para acá Pero digo También dónde me voy a meter Amigas Ocupo también Meterme en una casa Que tenga techo Puertas Y que tenga piso Y algo Pues así Ya estando ahí Yo sé que le puedo Seguir metiendo Pero Sí amiga Sí quiero quedarme aquí Sí allá Ay sí Dice Un abrazo fuerte Desde Honduras Dice Xiomara Gracias Xiomara En esa casa En esa casa Hoy no van a comer Porque Pavo anda chismeando Las bendiciones Dice Saludos desde España Jaén Espero todo te vaya bien Vente a Panogales Pau Dice Victoria Si amigas Mi hermano también me dice Vente a Panogales Si me gustaría Mira aquí anda mi cuñada Ven para acá Mi cuñada anda lavando Amigas Anda mi cuñada aquí Dice mi cuñada También que vaya a Panogales Ahí con ellos Pero no sé amigas A ver qué pasa Me la voy a llevar En diciembre Entrando el año Seguir conmigo Te veo desde El Salvador Gaby Cepeda Saludos amigas Hasta El Salvador Un abrazo Desde Venezuela Dice Karen Arroyo Gracias Karen A ver Ya me falta picar Las zanahorias nomás Dice Tania Madrón ¿En qué quedas Con tu marido? Pues miren amigas Mi marido pues ahí anda Igual Queriendo pues Hacer las cosas bien Y estar bien Pero pues Si quisiera amigas A la vez Pero Pues ocupo Darle otra oportunidad Y se la voy a dar amigas Y dársela Y dársela Ya Pero no sé amigas Dice ¿Por qué no vive cerca de Cintia? Porque Cintia vive en otra ciudad Amigas Mucho lo bueno que tienen otras bendiciónes Dice Lexaida Dice Son unas cobardes Dice ¿Cuándo te operas la nariz amigas? En enero Pues no sé amigas Depende de cómo esté la situación Si me la quería operar porque No puedo respirar Aparte que no puedo respirar amigas No me gusta mi nariz Pero a ver qué pasa amigas Serrano Ay amigas Serrano Por Ampado Dedícate a tus hijos Si no vuelves con tu esposo Dile a tu esposo Que le das la oportunidad Si se hace la vasectomía No Si se la iba a hacer amigas Pero no se la hizo Dice ¿Qué mucha dice que estaba embarazada? Es que mi esposo Amigas Hace como un mes Dos Anduvo con una muchacha Hace mucho Hace como dos meses Dos meses ya Y me topea la muchacha Está embarazada Pero tiene como seis meses Y la muchacha No sé qué pasó Salúti de Nicaragua Amigas Dice Te jas muy un con tu cuñal Sí Amigas Discúlpenme Pero yo leí que no quería tosar Porque Tregú mucha tos Mucha tos amigas Ay amigas Tregú mucha tos Ahorita es el doctor Porque quiero que me den inyecciones El doctor para las flemas Tregú muchas flemas Pero no estaba el doctor Saludos desde España Ya nunca confiaré en él Es que amigas Es lo que me da miedo Digo bueno Voy a darle una oportunidad A mi esposo Digo está bien Pero qué tal si amigas Ya no es la misma ¿Por qué? Porque nos vamos Está echando en cara cosas Él me va a estar diciendo una cosa Yo le voy a estar diciendo otra Siento que ya no va a haber confianza Pero él dice que sí Que sí Que sí Que sí Que le va a echar ganas Que si quiere Me cambia No sé Ahorita me está Amigas El hijo de mi cuñada Anda llorando Miren Se nota el miedo Que tus ojos te contagien Alguna enfermedad Pues fíjense amigas Que hasta ahorita Gracias a Dios No he tenido ninguna enfermedad De hecho fui a ginecólogo Hace como 6, 7 meses Y salí bien Salí muy bien Gracias a Dios Pero pues no sé amigas Y mira Paola El que quiere puede De hecho me dice mi esposo Amigas No que hago lo que tú digas Me dice por favor Hay que estar bien Si quieres Me dice pues me salgo del trabajo Me cambio de trabajo Nos cambiamos de ciudad Me dice Pero no sé amigas A la vez Sí me da A la vez sí me gustaría decirle Pues bueno Salte del cuartel militar Salte pues Pero No sé amigas No sé Amigas Te cobró demasiado Ese procedimiento Lo hacen en el seguro Solo con la orden Que no había bebé Porque era un procedimiento rápido Sí amigas Sí cierto A lo mejor Fuera de mejor Al hospital ¿Verdad? Pero el doctor me dijo No Ya, 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 ya Te lo tienes que hacer Ya Me dice Es urgente Porque te puedes infectar Es ya o ya Me dijo el doctor Sí cierto Me quedé pensando después Dije si fuera ido al doctor Pues Pues otra cosa fuera así O si fuera ido a un Pues a un hospital Bueno amigas Como esta no es mi casa No sé dónde están las ollas Pero voy a buscar Me imagino Como toda mujer mexicana Que están abajo del estufo Ahí está mi cuñada Saluda Y sí amigas Están aquí las ollas Pero No hay olla grande ¿Eh? El conejo ¿Qué anda? Los militares son muy perros Todos los hombres No ocupan gente Bueno Bueno Solamente que los militares Pues Siento que los militares No tienen tanto la manera Son tan perros Porque nunca salen Siempre están encerrados Por allá en bases Es que Es que sí cierto Lo mandan por la sierra Pero no van a dar Una mujer en la sierra Y ahí dice mi hermana Amigas Yo siento que los militares Sí cierto Tienen fama De mujeriegos Pero yo digo Bueno Son militares Pero Pero ¿Cómo les diré? Sí ¿Por qué? No digas que todos Que no todos Yo sé que no todos Amigas Yo sé que No todos los hombres Son mujeriegos Pero la mayoría No Tu hermano ladrando Hice Judy Suárez Tu hermano anda ladrando Ay Evelyn Es que sí es cierto Amigas Yo no generalizo A los hombres Yo sé que no Todos son iguales Pero ahorita La mayoría Son así amigas La verdad La mayoría Raro el hombre Que sea bueno En estas épocas La verdad Raramente Es que los hay Los hay Pero como les digo Muy raro Muy raro A mí me querían cobrar Trece mil pesos Por el grado Que me hicieron Sí amigas Son caros Esos procedimientos Son muy caros ¿Qué voy a hacer verás? Bueno Pimienta Sal de ajo Búscate Hacen vivos Nosotras te apoyamos Pero ya échale ganas Sí amigas Ya Ya relájense ¿Cómo se le va a hacer? Bueno amigas Dice Cintia No te llevo tus ollas No amiga No me las han podido llevar Porque no han ido Para allá Para Guaprieta Amigas Andan acá No Qué bárbaro Muy mal Dice Dice Jocelyn Está guapo Tu hermano Amiga Jaja Presenta Jocelyn Jocelyn Tengo muchos hermanos Amiga Están como Cinco hermanos Tengo uno aquí Y otro allá Que no la anden viendo Que es de ella Dice mi cuñada Dice Que es de ella Dice Pollo No le damos oportunidad De no cambiar Ya no será lo mismo Amiga ya no hay bebé Ya no hay bebé Amiga Ya no hay bebé Ya les conté en un video Que subí ayer Dice Falta de amor Respecto Me dices La vida Que anda diciendo La Zara No veo ninguna Zara Por aquí Ay no puedo No hay martir De la razón De gasto Ya no podría Pero mamá Que va a tripular Se estrelle Llamando Consiguiendo Con otros No dos Por favor Cuñada Comida Comida Miga Pimienta Casi entera Granulada Así dice aquí Y también Vamos a echar Sal de ajo Dice Hola ¿Cómo te saludo? ¿Qué te impide Mudarte Cerca de tu cuñada Es muy caro Pues no Amiga Lo que me impide De mudarme A Nogales O no Amiga Es que sí Me gusta La ciudad Y todo Pero Amiga Es el tráfico No me gusta Y no se maneja Así en tanto tráfico No Pero hay como Diez carriles Yo te quiero ir Para el sencillo No voy a agarrar Ni por dónde agarrar Ni nada Quiero pelar gallo Así de repente Me lleva No voy a perder Todo Ya te digo ¿Eh? Carlos de carne Molida Carlos de carne De bistec Ah Cuérdame las anabolas Cuérdame las anabolas Yo las anabolas Se llama sancochar Las anabolas Junto con la papa No Pero como es caldo Se cuesta con el caldo También No No Tiene De la papa Pues Cindy Me va a ayudar A pelar las zanahorias Amiga Me ayuda a pelar las zanahorias Hola ¿Tú mudarás Algún día A una casa más grande? Sí amiga Claro que sí Ya pronto Lo que te dé paz Te podemos decir Tanto Tú decías que Hola Pavo Ánimo Tú puedes Gracias Carolina Chicas Saludos De Monterrey México Dice Laura Saludos Laura Otra Aquí anda mi hermano Amigas Tatuador ¿Para qué? Hombre Saluda Dile que lo rizo Aquí anda mi hermano Amigas Dile que lo dé a Alephal Aquí está mi hermano Saluda Para raza Del YouTube Pues así Amigas Ya me voy a ir Amigas Porque voy a hacer comida Vamos a comer Con todos los poderes Con soda Y con todos los poderes Saludos Desde España Pavo Tú tienes que tomar la decisión Pensar en ti En tus hijos Y que es lo mejor Para nuestro bienestar Y tranquilidad Y no tienes que dar explicaciones Es una mujer fuerte Gracias amigas Gracias Gracias Amiga Mi niña Quieres hacer un canal de YouTube Me ayudarías a que la sigan Estoy contigo desde los inicios Karen Arroyo Claro que sí Karen Creo que compartí tu canal ¿Verdad? Es que no tengo otro teléfono Ahorita que Verás Verás Espérame Déjame Si mi hijo ¿Por qué otro es el teléfono? Siempre te he llevado bien Con tu cuñada Dice Creo que sí Siempre me hemos llevado bien ¿O no? ¿Sí que no? ¿Qué es lo que nos conocimos? Sí amigas Desde un principio Que estamos igual de locas Por eso nos hallamos Dicen Es cierto Cambia el trabajo No cambia Mejor no le queden bien Por lo de los niños Curen sus heridas Y si más adelante Demuestran que de hecho Cambio tal vez Pero no creo Mari Olvida Gracias Mari Por el consejo Dice Pau Pero sí amigas Obsequiar por ahí Me la quiere cobrar Mi hermano Amigas No, no, no Muy mal No me voy a reír Tengo mucha tos Mucha tos Ay, yo tenia una faja de esas Por el procedimiento Porque la matriz Me estuvo agarrando Ay, amigas Como yo tenia una de esas Ay Vamos a parir De la visada Ay, amigas Miren Ya Barata Barata Dice En tu próximo pago No, ni porque tienes Un pago mensual Me está cobrando La paja Hoy en otros días Dice Lee la Biblia Porque Dios te hará La respuesta Sí, amigas Ya voy a ir a la Voy a ir con los estilos De Jehová Voy a ir a Al Salón del Reino Ahora que llegue Agua Prieta Y les voy a grabar Un video En el Salón del Reino Desde que dejé De oír la Biblia Hice muchas locuras Desde que dejé De estudiar Porque yo estaba Estudiando Amigas Bueno, amigas Esta es la faja Oye, si está guapo Tu hermano Dice Dani Ay, se me soltó Oye, si está guapo Tu hermano ¿Cuál de los dos hermanos Amigas está guapo? El moreno O el güero El moreno O el güero ¿Quién de los dos hermanos Está guapo? Dígame para leerlas Por eso porque Ya no se va Ay, no me la puedo poner Ayúdame Es que si estoy muy Inflamada, amigas Agárrala de aquí Tú, agárrala de aquí No, es que decirme Tengo que pasar Agárrala de aquí ¿Tú? 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 No, el doctor No me dijo nada Ni indicaciones Me dio el viejo Pero si me noto Muy hinchada De la panza, amigas Los dos Dice A ver quién más Quiero a ver qué dicen Los dos El flaco El flaco El flaco es mío El flaco es mío A ver quién Dice El flaco Dice Mejor Dice Paola Saludos de Texas Me encantan tus videos Ay, me enviaron Cuatro dólares Gracias Dalario Osorio Hola Paola Saludos desde Nueva York Las invito Las invito a la coquita Por lo menos Espero que te sientas bien Gracias amiga Hasta Nueva York Dalario Gracias por los cuatro dólares Qué días Mañana va a ser un video Bueno, ya me puse la paja Amigas A ver qué tal La Cintia Deja el en vivo Amigas Saludos de Canadá Cinco dólares Te veo desde California Del Norte Saludos Mari García Bueno amigas Ya nos vamos a poner A hacer comida Porque ya han dado Mucho en el en vivo Vino Ya tienes un hermano Jaja Ya tienes un hermano Apartado Se pasan las chavas Y ahí estás De cuñadas Yo no soporto Yo viví en Nogales Dice Dice Yo viví en Nogales En las lomas de Marisela ¿Dónde anda la Sara? Esa Sara Esa Sara No sé qué anda criticando Pero aquí Mis seguidoras La traen como ¿Sabe? No sé qué dice La Sara Pero esa Sara Según Según Es mi seguidora Porque me comenta Cosas de que No bonitas así Y de repente malas Y bonitas Y de repente malas Es una bipolar No sé qué anda diciendo La Sara por aquí Ay no ¿Qué dijo la Sara? Díganme Porque no alcancé A ver qué dijo esa Sara Tu cuñada Tu cuñada ya monetiza Sí Amiga Yo soy testigo De Jehová Sandra Gracias Sí amigas Yo tomé estudios Con los testigos De Jehová ¿Qué dijo la Sara? ¿Qué dijo la Sara? Soy tu seguidora de 45 años, Marí García, gracias a mí por el mar del mundo mío, Parúdos. Esa eskilega eskilega. Eskilega eskilega eskilega. Hún er að hvað er að kona. Hvað er að hann? ¡Ay, firme! ¡Eso me pido todo! ¡Ya tendría la lavadora! ¡Ya lo voy para la lavadora! ¡Hostia, coño! Que a la paura se le andan quemando la comida por andar en el piso. Felicidades a Maddie García que va a cumplir 25 años de casada con su esposo. Muchas felicidades a los dos, amigas. ¡Qué bendición! ¡25 años, amigas! ¡Muy Bueno, amigas, ya me voy a ir ahora sí porque ya. Ya voy a hacer comida. Ya me puse la faja porque estoy ando muy hinchada, amigas, ando muy inflamada, pero sí es cierto, es por la anestesia, ya me confirmaron aquí lo que yo sospechaba. Yo pensé, dije, pues ando inflamada porque comí todo el mes de septiembre, de octubre, comí mucho, demasiado, me daba mucha ansiedad y comía mucho, pero también tiene que haber la anestesia porque desde que me hicieron el procedimiento salí muy hinchada de la cara y ando muy hinchada del estómago, pero sí, amigas, es por eso. Te sigo de Argentina. De nada, María García. Aquí anda Jorjito, amigas. Bueno, amigas, las quiero mucho. Gracias por estar en el en vivo de hoy. Miles, miles de gracias. Mañana, por el favor de Dios, tienen videíto del cumple de mi abuela. Ahí salgo con mi abuela, se las presenté. Y pues voy a hacer más cositas ahí también, aquí en Navajo. Me voy a quedar aquí en Navajo para estar el día de muertos, el 2 de noviembre. Pues para acá, amigas, hay muchas tradiciones, entonces pues voy a acompañar a mis familiares. Como les digo, amigas, pues yo apenas empecé a tomar estudio, cuando se estuvo de cebada, no lo he terminado el estudio, estoy a media. Pero pues, amigas, ustedes saben que pues, no me dijo no, que pues tradición, pues son tradición. No me hagas un papá. 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 Me enviaron 19 dólares. Ay. Gracias, Maggi, por enviarme los 19 dólares. Gracias. Y yo, rata. Ya se me pegó el de la yelima. ¿Eh? ¿Cuántos son 19 dólares? Bueno, pues ya me voy, amiga Adiós, amigas Las quiero mucho Vamos a otro amigo